La única área de salud de la Caja Costaricense Seguro Social en la zona sur que aparece en el ranking de las mejores en cobertura de atención es la de OSA, según datos de la institución se ubica en la décima posición. Esto es parte del resultado obtenido en la última evaluación de prestación de servicios de salud que dio a conocer la Caja de Seguro Social. Para el director de Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud, Eduardo Cambronero, la evaluación es un mecanismo de control y de oportunidades de mejora y permite identificar espacios de progreso en la prestación de servicios. También destacó que no hay áreas de salud mejores o peores que otras, lo que hay son condiciones distintas de ubicación, infraestructura y población adscrita a cada unidad. En cuanto a la Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud, la BRUNCA se encuentra en la posición 6 de 7. Cabe indicar que la evaluación la realiza, la erección de compras de servicios y la gerencia médica cada año, mediante fichas técnicas establecidas por la institución y se analiza en las 106 áreas de salud tanto públicas como privadas.